Yo voy a hablar de un caso que puede sonar mítico en Medellín, pero que realmente hoy está sorprendiendo al mundo y que muchas de las generaciones que están acá presentes no son conscientes porque cuando uno está viviendo el cambio en sí mismo es difícil muchas veces entender la realidad de cuál ha sido el avance y Medellín es un caso ejemplar para ello. Lo primero es que como en 20 años, 22 años, una sociedad logra transformarse radicalmente pasando del punto A al punto B, básicamente desarrollando una capacidad que se denomina la resiliencia y esa capacidad está desarrollada o fundamentada en los nuevos conocimientos. Básicamente esta sociedad logró pasar de tener 380 muertes por 100.000 habitantes a 29 muertes por 100.000 habitantes que fue el dato de ayer. Esto es una reducción que muy pocas ciudades en el mundo la han tenido y es una reducción en un poco más de 20 años que es histórica, inclusive si lo comparamos con muchas otras ciudades, lo que nos coloca en un contexto de que Medellín realmente está logrando un cambio fundamental y está logrando emerger desde las cenizas. Muchos de ustedes participaron de la época de la violencia donde les tocaron vivir las bombas a diario, les tocaron vivir las situaciones de los sicarios asesinando no solamente personas sino policías que estaban tratando de defendernos y esas situaciones que fueron naturales e inclusive llegaron al término de horribles porque ya se volvieron paisaje para nosotros, hoy no existen en nuestra ciudad y han cambiado radicalmente. Y como una sociedad pasa en un poco más de 20 años de ser la ciudad más violenta a ser la ciudad más innovadora. Básicamente nosotros no ganamos la ciudad más innovadora por las tecnologías, sino por la capacidad implícita de innovar, de cambiar en sí mismos y estos cambios subyacen no sólo únicamente en las infraestructuras que hay en nuestra sociedad sino también en las infraestructuras que circundan lo que hay en nuestra sociedad, no solamente seres humanos sino también edificios, vías y todo lo que hay en la ciudad. Yo he considerado que Medellín ha tenido aproximadamente unos 12 o 13 vectores de cambio y esos vectores de cambio están fundamentados en lo siguiente. Lo primero es que el cambio no se debe a una persona, se debe a dos o tres generaciones que decididamente y con el ADN o con el chip de la creatividad, de las ganas de salir adelante y después de haber vivido el momento más trágico que puede vivir una sociedad, logra llegar o llevar una sociedad al futuro delimitando un futuro mucho más positivo. Segundo, las alianzas público-privadas. Medellín ha desarrollado, yo diría que casi que inconscientemente, una capacidad de aliarse con el sector privado, universidad y con la sociedad en sí mismo para lograr cambios trascendentales. Las alianzas público-privadas se están dando en Medellín desde hace muchos años, inclusive antes de que saliera la ley de alianzas público-privadas a nivel nacional y eso se ha dado de una manera natural, como se deben dar los cambios culturales. Los buenos gobiernos sucesivos y sintonizados y ahí es un llamado a toda la sociedad, elegir buenos gobiernos paga porque conecta realmente las intenciones, conecta los programas como lo vamos a ver enseguida y por supuesto nos da una visión de mucho más largo plazo. Hoy uno de los grandes éxitos de Medellín, independiente de dónde vienen nuestros gobernantes, de partidos políticos, ideologías, son gobiernos que están sintonizados y han sabido construir sobre lo construido y estamos identificando una nueva sociedad. Hemos podido mirar un largo plazo, en largo plazo las sociedades se debaten entre las tecnologías duras y las tecnologías blandas para lograr cambios. En las tecnologías blandas hoy tenemos pensamientos como el Plan de Ciencia y Tecnología del 2021, que nos va a permitir concentrarnos en salud, energía y tics para lograr cambios trascendentales en una nueva economía del conocimiento. Un distrito de innovación donde va a ser el contenedor donde llegarán todas las nuevas ideas, los nuevos científicos, los nuevos desarrollos, las nuevas startups, spin-offs que se están generando no solamente en Medellín ni en el mundo y que pueden converger acá para dar el salto a Latinoamérica. Y por supuesto los pactos que estamos generando para poder trascender en los temas de ciencia, tecnología e innovación. Y todos estos temas blandos vienen acompañados de las infraestructuras duras. Si ustedes ven, gran parte de los proyectos que tienen nuestra ciudad no están en el corto plazo. Los proyectos estructurantes del desarrollo todos le apuntan a los próximos 5, 10, 12 hasta 20 años. Parques del Río es un proyecto donde enterraremos más de, la autopista en más de 18 kilómetros, es un proyecto pensado a más de 15 años. El cinturón verde metropolitano igual, cuando le dé la vuelta a todo el área metropolitana será un cinturón que le llevará no solamente para evitar que siga creciendo la ciudad, sino para llevarle mejores dotaciones de infraestructura a la gente que hoy no tiene infraestructura en las laderas de la ciudad. Los jardines infantiles, viene del gobierno anterior y en este gobierno casi que se han duplicado las infraestructuras en jardines infantiles. Las de rebibliotecas, igualmente en esa misma línea, viene desde el gobierno de Fajardo, continuó con Alonso y ahora continúa con Aníbal Gaviria. Y por supuesto todo el tema de la ciudad de la universitaria, donde convergeremos una nueva universidad que será de un tamaño superior a los 10.000 estudiantes. Un vector que ha sido fundamental es que el pasado no lo estamos mirando para estarlo recordando solo y únicamente y sentir pesar sobre lo que vivimos, sino para construir un nuevo futuro. Y eso ha generado cada vez más que los medellineses tengamos un orgullo de ciudad, que amemos nuestra ciudad. Y es una ciudad que la sentimos de todos, queremos ser partícipes de ella y ese mismo orgullo es lo que está llevando a que tengamos un cambio entre todos. El cambio no lo hace una persona, sino que lo hacemos los dos millones y medio de habitantes que habitan en este valle. Las nuevas generaciones están participando de la política. Estar en el sector público no es un desprestigio. Ya muchos consideran que pasar por el sector público es aportar al desarrollo de nuestra sociedad y eso es un gran activo que no pueden perder las nuevas generaciones en Medellín y en Colombia. Si Medellín sigue capturando buenas personas, buenos estudiantes que están emigrando de buenas universidades en Medellín a participar de lo público, vamos a sentirnos orgullosos porque nosotros mismos estamos construyendo el cambio con la sociedad. De manera pues de que este es un avance muy importante en Medellín. Lo mejor para los extractos más bajos, ese es un concepto de equidad fundamental. Acá todo lo que subyace en las guarderías, en los jardines infantiles, en el transporte público masivo, es todo de calidad. Inclusive, nada que envidiarle con las infraestructuras privadas. Ahí está una de las grandes apuestas y ahí es donde se está disminuyendo la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, tratando de llevar nuevas infraestructuras. La educación ha sido fundamental. Casi el 35% del presupuesto de Medellín se invierte en educación. ¿Por qué? Porque una sociedad que esté totalmente formada es una sociedad que va a poder discernir, va a poder proponer y va a poder transformar. Quien no está educado, no tiene conocimiento, le es difícil participar en cierta medida porque muchas veces va a sentirse que está por fuera de la esfera de los que siempre están proponiendo o están desarrollando nuevos conceptos y ideas. Por eso la propuesta en los dos últimos años de gobierno ha sido educación para todos, cada vez mejorando más la calidad y por eso la apuesta. Esto es una cifra importante porque casi un billón de pesos en Medellín se están invirtiendo anualmente en educación en nuestra ciudad. Las intervenciones integradas, no solamente se hace una intervención en un espacio físico sino que se irradia alrededor y eso lo que está generando es que la gente siente que hay una verdadera transformación. Que no solamente es un espacio físico donde yo llego y un espacio reducido sino que ese espacio físico que puede ser reducido inclusive empieza a irradiar otros tipos de infraestructuras y va ganándole a la pobreza, a la inequidad y a las infraestructuras de mala habitabilidad en nuestra ciudad. Y por supuesto la ciencia, la tecnología y la innovación. La ciencia, la tecnología y la innovación nunca serán un fin, siempre son un medio. Nuestro propósito en Medellín es utilizar el conocimiento, la innovación para lograr el bienestar y la equidad. Y por eso queremos la gente más pensante de nuestra sociedad, pensando los grandes retos de nuestra sociedad para que Medellín siga avanzando en esta transformación que estamos evolucionando. Y esta transformación siempre se tiene que dar bajo el modelo de innovación abierta, de co-creación, del modelo de inteligencia colectiva, donde todos participemos y donde definitivamente todos contamos. Dos millones y medio de habitantes piensan más que uno. El alcalde de Medellín no es el único que tiene ideas. Si todos nos vinculamos a la transformación de Medellín, esto logrará trascender. Y trascenderá no solamente de un pacto, sino que pasará de un pacto a un movimiento. Y por eso Medellín tiene que convertirse en un movimiento de transformación permanente. Muchas gracias. 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 Gracias.